¿Qué es el caosmos? Caosmos es un proyecto en el que se trata de abordar la figura de Antón Patiño de una manera compleja, con todos sus matices, con todas sus complejidades, mucho más allá de lo que podríamos entender como un pintor que empieza a trabajar en los 80, que es, de alguna manera, la etiqueta que ha tenido o que ha ido arrastrando Antón Patiño durante su carrera. Uno de los aspectos que se quería resaltar en la exposición era ese más allá del pintor, lo que podríamos definir como un autor visual que está vinculado a la escritura de una manera directa a la poesía, al ensayo, al testimonio, al análisis crítico de la realidad de las artes visuales y de la complejidad de la representación, pero también un autor que está en constante conexión con la lengua, en este caso el gallego, con la poesía, con los poetas, de hecho, es muy importante y muy significativo esa vinculación, no solo personal, sino también ensayística y de afinidad selectiva con poetas de la talla de Lois Pereiro o de Uxío Noboneira, que son, de alguna manera, representantes de la modernidad, la contemporaneidad de la poesía gallega. Por otro lado, Antón Patiño ha sido también un estudioso, ha sido alguien que se ha fijado mucho en la propia tradición plástica, visual, pictórica gallega y toma a Urbano Lugris como una figura de análisis. Por eso, en este espacio se reúnen todos esos aspectos, digamos, editoriales, de análisis, de escritura, de creación literaria, pero están situados en un entorno, en un contexto, donde aparece también en los años 70 un artista más complejo, más allá del pintor, un artista que en esos años, en esos últimos mediados y últimos años 70, realiza toda una serie de proyectos contraculturales o dentro de lo que podríamos llamar la contracultura urbana y el contexto de las vanguardias de esos años 70. Es muy importante, por ejemplo, cómo se recogen aquí, en estas vitrinas, pues, bocetos, proyectos, dibujos, también invitaciones. Podemos visualizar lo que son las maquetas y los proyectos con el resultado impreso, las revistas. Por ejemplo, está también Esquizoide, que es un cómic que realiza en esos años y que se convierte también en una seña de identidad de la exposición cuando, al principio, en una de las primeras salas, nos reciben unos grandes cubos con las páginas de ese cómic. Este espacio, por tanto, funciona como un gozne entre la actualidad y la memoria y como es también una especie de gran archivo donde están situados toda una serie de trabajos muy difícilmente clasificables. De hecho, son trabajos que fueron realizados en un entorno muy tenso políticamente. Es ese momento de la transición del franquismo a la democracia donde se producen también los famosos atentados de Atocha. Hay algunas piezas vinculadas a una especie de homenaje que realiza en un formato de secuencias con algunos retratos de los asesinados. Y la idea del rostro, la idea del autorretrato, está siempre presente. Por ejemplo, en este rostro, titulado Autorretrato, que es también la cubierta de la exposición que se realizó hace ya muchos años en Vigo, en el año 2009, sobre todo este momento de los años 70. O, por ejemplo, las piezas como esta de la televisión, o Berro, Grito, en gallego, que plantea una serie de referencias también vinculadas a las imágenes y a la imaginería picasiana del Guernica, los sellos de Franco vinculados también a esos rostros de Grito. Y, en definitiva, este es un espacio para reconocer esa complejidad de un artista que es también un escritor y un compañero de los poetas. En esos años 70, en Vigo, Antón Patiño se vincula al grupo rompente, Antón Reixa, y también a otros grupos musicales. De hecho, realiza distintas cubiertas también para portadas de discos, como la de Radio Océano. Caosmos es una exposición que busca cerrar un labirinto, un labirinto sensorial y una experiencia de inmersión, donde el espectador, entrando en esta propuesta, lo que va a tener son diferentes estímulos de obras que abranguen desde los años 70 hasta actualidades. Es una mostra que busca, que va a procura de una tensión experimental y que quiere establecer un diálogo entre el trabajo mío de los años 70, que era un trabajo multidisciplinar, dibujo, fotografía, pintura, poemas, todo misturado en un ámbito de inquietud, y con el trabajo de las últimas décadas. Lo que yo atopo es que hay bastantes puntos de contacto entre esas pezas de la juventud, de la mocidad y el trabajo actual. Entonces, ese es un poco el carácter específico que tiene esta propuesta. Y como si, desde la perspectiva actual, yo asesciara cara a ese mozo, ese adolescente, esa pulsión múltiple de la obra de Aquela, y ahí facemos con eso una hibridación. Está o cómic experimental esquizoide, están recortes das multitudes berro, está toda la tensión política del remate de la dictadura, hay un corazón social y reivindicativo en esas pezas que refliten la dinámica colectiva de Loita por la Libertad en los años 70. Hoy en día, en las últimas décadas, en una situación de complejidad en el mundo, Caosmos quiere ser una metáfora de la incerteza de la sociedad contemporánea, de la sociedad del risco. En ese sentido, hay claramente una exposición en un itinerario donde ímos a topar atmósferas cromáticas, espazos de infinitud, en el sentido de que son grandes panorámicas, grandes conjuntos de pezas que pueden aludir a un oído nocturno, una constelación de sinais na noite, dando de una dimensión mítica a noite, está presente o vermelho, están as masas de Loito, de negro, extractos donde natureza y cultura también aboían, igual que hay otra polaridad entre xeometría, lindeiras, límites, e fervenza orgánica, grafismos, sexualidade, ritmos. En una exposición de rizomas, de redes, de labirintos, onde existe esa escrita, esa historia da línea, digamos, que vai desenvolvendo como unha iconografía dunhas pezas as outras. En ese sentido, una mostra que fai unha chamada a percepción sensorial nun sentido aberto e podemos avanzar por este espazo fluido que é o propio museo tan fermoso, e as obras, as pezas, eu quixen que dialogaran coa proposta arquitectónica e co propio edificio do CEGAC. Caos é o disperso, o separado, a coexistencia de hecho. Cosmos é o organizado, o bien unido, o construído, o compuesto. Entre estas dous dinámicas se move a exposición de Anton Patiño, titulada Caosmos. Caosmos é un término que creou o escritor irlandés James Joyce, es unha de esas palabras maleta, utilizando unha expresión do próprio Joyce, onde se misturaban dous conceptos que, en principio, non só non casaban ben entre sí, sino que generaban tensión, generaban unha energia casi contradictoria, se queremos. En ese sentido, Caosmos está juntando efectivamente esas dous dinámicas contrapuestas entre o que tiende á desarticulación e o que exige de lo conjuntivo. En ese sentido, la pintura, tal como creo que Anton Patiño la entiende, é unha suerte de tejido conjuntivo, de tratar de articular estas fuerzas de la dispersión junto con unha voluntad de construcción, unha voluntad de articulación, unha voluntad reticular que vemos que se aprecia que se aprecia mucho a lo largo de la muestra, de la exposición, vemos como hai unha experiencia de ordenar los cuadros que tiene que ver con lo conjuntivo, con lo articulado, de manera que hai tamén como dous tipos de miradas, unha que seria la de lo fragmentario, lo individual, roto, si queremos, e la voluntad de unha lectura de conjunto que ordene en unha retícula, que articule en un conjunto ya máis armonizado ese pensamiento fragmentario. Uno dos referentes literarios de Patiño que ha citado muchas veces é o escritor surrealista francés Antonin Artaud que decía que a única posibilidad que se tiene é a de pensar en fragmentos. Bien, en cierta manera estos grandes políticos que usa o que construya, entón Patiño están haciendo remisión a esa dinámica de mirar fragmentariamente o de pensar en fragmentos. En Caosmos o concepto que hai detrás da mostra dentro do meu criterio é o sentimento oceánico, que é unha dimensión de plenitude sensorial e de infinitude. Entón, os cadros forman estruturas panorámicas como conxuntos, como secuencias de cadros onde desenvolven unha interacción entre eles facendo como un cadro como se o cadro non tibera lindeiras, como se o cadro fosse un espazo infindo. Esa é unha das características da mostra, o espectador vai ir atopando esas atmosferas cromáticas, eses espazos, eses territorios simbólicos, porque eu traballo a partir dunha abstracción simbólica dunha síntese. Aí van aparecendo, van agromando os rostros, mapa ingrávido, que ven sendo casi como unha arqueoloxía dentro do imaginario e do inconsciente. Logo aí, o espectador atopase tamén cunha sala con documentación, con libros, con dibuixos, con datos, unha sala máis de arquivo, pero un arquivo con criterios de modernidade. Logo, xa baixamos a parte inferior, o que nos atopamos é cun territorio rostro, grandes rostros esquemáticos, casi como se fosen grafitis ou dibuixos noar, en diálogo tamén que a peza Caosmos, que unha peza configurada por moitas caixas, calgunha delas cunha simboloxía propia, que a peza, digamos, que algún seito dá nome a esta mostra. Logo, Labirinto Infindo, Labirinto do Infinito, se Labirinto do Infinito expresa esa, eses cadros en ringleira irregulares, expresan esa dimensión, digamos, que non ten clausura, que hai unha promesa aí de que o cadro podería seguir, poder ter dimensións variables. Neste espazo temos este, está acotado, digamos, a esta estancia, noutro espazo podería ser ainda meirante. A ventaxe, a vantage, digamos, deste edificio, do Cegac, e a amplitude de metros cadrados e de metros lineais de superficie de parede que permite realmente, e como un sonho para un artista, ter esta posibilidad de que as obras e as pezas vayan ensamblando e casando con esta fluidez do propio marco arquitectónico que acolle a exposición, iso é algo fascinante e que a mí me gustaría transmitir ao espectador. Nese sentido, eu invitaría a Sienta a que vinera como a desearse elevar, ainda que se sea un percorrido breve de dedicarle 20 minutos a exposición, media hora, pode desear un pouso que a mí o que me gustaría que quedara un pouso como de liberdade, de rebeldía, de subversión fronte a un orden de unha sociedade administrada e que fose quen de arte, de literatura, da poesía, de xerar espazos de liberdade e de alegría fronte a unha especie de desánimo colectivo e de individualismo. Aquí hai unha tensión, sobre todo, na obra, a vez se ve na obra dos anos 70, unha tensión comunitaria, coral, e hai un sentimento de rebeldía que a mí penso que na obra das décadas últimas tamén se mantén. Nese sentido, penso que Casan ben eses dous momentos. De algún xeito, quisimos centrar o caosmos nunha tensión, nun campo magnético tamén, nunha especie de asuste de contes que a mí a propia biografía. O momento da xubentude, o momento onde os soños o mapa a cartografía utópica de cada quen vai tendo como un desenvolvemento. Logo, o normal, co paso dos anos, que moitas desas arelas, deses desexios, deses ancellos, ficaron aparcados. O que vexo é que na dimensión artística eu atopeme moi ben dialogando coa proposta miña de novo. Penso que encaixa como nun puzle, como un creba cabezas, como un labirinto sensorial que toda mostra da proposta caosmos. A outra forma de trabajo de Antón é o uso de unha simbología particular, ou casi diríamos unha emblemática particular que le ha ocupado buena parte de toda a súa trayectoria. Hai un conjunto de símbolos, un conjunto de emblemas, como por exemplo, este hombre casi diríamos energetizado, cuyo título é o Pesanervios, que remite precisamente a unha obra del escritor Antón Anacto, el Pesanervios é unha dos emblemas máis característicos do trabajo de Patiño. E o que está sintetizando é esta especie de realidade cargada de fuerzas, desta realidade imantada. Alguna vez ha dicho Antón que a pintura é unha forma de imantar a realidade, de cargar de energías a realidade. A realidade diríamos que tal como nosa contemplamos empíricamente, nunca é recibida en a pintura de Antón Patiño, sino que é traducida a través de efectos, a través de resonancias mentales que a realidade vai deixando na pintura. En ese sentido, a pintura de Patiño é sempre unha pintura de corte de pensamento, é unha pintura que non remite directamente á realidade, sino ás traduccións máis ou menos confusas, máis ou menos histéricas incluso, máis ou menos lindantes con con lo inconsciente ou incluso con o non saber que o pintor realiza. A pintura de Patiño é unha pintura sempre moi próxima aos dominos do inconsciente. O uso de la mancha, o uso de outra figura emblemática en sú obra como son as marañas, ou estas retículas mezcladas, ou os trazos borrosos, sempre remiten ásos límites de non-conocimiento, ásos límites de non-saber con os quais a pintura de Patiño está continuamente baténdose. Por outro lado, hai tamén, moi próximo á esta idea de lo inconsciente, como unha dos grandes motores da plástica ou do universo imaginario de Antón, hai tamén unha visión casi nocturna, en esos cuadros máis oscuros, os cuadros onde estes emblemas se proyectan sobre fondos negros. E esa visión nocturna teña moito que ver tamén de novo con procesos que están cercanos á lo onírico, que están cercanos como digo ao inconsciente, ou que están directamente surgidos en entornos do sueño. A presencia do sueño, a presencia de unha deriva mental que non está predeterminada de maneira consciente, que non está limitada meramente por a inteligibilidade, é moi evidente na obra de Antón, que, en certa maneira, é unha pintura que está jugando sempre con o límite de lo expresable, con o límite de lo pensable, con o límite, como digo, de lo inteligible. A idea que recorre moitas veces o imaginario de Patiño é a de un retorno a os orígenes, como se o objetivo final de todo acto creativo, de todo acto incluso mental, seria o de encontrar o principio originario de la própria existencia. Este territorio original, a menudo, en Patiño, tiene la encarnación de lo oceánico. Há unha clara voluntad de inmersión en lo oceánico, que en esta exposición é moi evidente en toda a parte baja, en las salas de la planta baja del Cegac, en donde vemos como hai ese deseo de retorno oceánico, esa voluntad de vuelta ás aguas originarias, casi esa reminiscencia, diríamos, incluso intrauterina, en donde o oceano funciona como o gran territorio magmático de los principios de la especie. No percorrido da mostra hai xácara o remate a presenza do oceano. Galiza é unha realidade anfibia, poderíamos decir, e a línea máxica da beira mar exerce como unha imantación. Penso que é algo extraordinario que acontece aí nesa hibridación de mar e terra. Que sucede cando o paraíso fica esmagado pola catástrofe, polas mareas negras, pola entrega periódica do drama ecológico que representaron toda esa ladaiña de nomes Urquiola, Policomander, Androspatria, ata chegar á gran metáfora desa incerteza que representou o prestíx. Então, aquí fica na miña pintura pegada desas desa mancha negra da contaminación do chapapote, do petróleo, porque eu vexo, eu atopo aí nesa dimensión terrible que é apocalíptica, atopo tamén os indicios do sublime dramático, hai unha beleza fonda tamén e pictórica por outro lado, neses procesos onde a imase tamén desenvolva aí como unha cartografía do drama. Então, Galicia, coas mareas negras sitúa, digamos, o noso país, eses acontecimentos terribles, o sitúa na vanguarda da sociedade do risco. A globalización vai xerando esa terrible catástrofe medioambientais e aquí, nesta sala última, o que eu quixen expresar ese berro pictórico de desacougo fronte á situación tan grave da natureza no mundo noso, no mundo de Oxe, que penso que é un dos elementos que movilizan Oxe as conciencias de todo o mundo. E o prestíse como se é algo que levamos aí como unha pegada e que levamos todos os galegos como tatuadas no noso interior. Eu quixen pechar esta mostra de caosmos con esta chamada, digamos, ecológica fronte á incerteza global.